¿Recuerdan que les conté que iban a haber eliminaciones en el team Los Panas? Pues esto pasó. Al llegar vi este toro mecánico. Y entré en pánico. Vean nada más cómo me ve. Todos estábamos súper nerviosos porque los retos cada vez están más locos. Y esta vez iban a eliminar a la persona que durará menos tiempo en el toro mecánico. ¿Cómo les explico que me da mucho miedo? La verdad es que no quiero salirme del team, pero... Comenzaron a pasar y la verdad es que todos lo hacían demasiado bien. Había caídas, risas, nervios, estrés, de todo un poco. Fueron dos rondas y según yo no lo hice tan mal. Voy a fingir que no me da miedo. Caray, pero ¿cómo me jugo a esto? Estoy muy chiquita. Vamos a darle pues. Pero esto pasó. Sí, así es. Yo fui la eliminada. Y solamente si llegamos a la meta de likes podré regresar al team. Ojalá que me ayuden, por favor.